Bien, yo trabajo para Grupo Salinas en medios corporativos para México y Latinoamérica. Hacemos lo que hacemos. Nuestro papel es manejar la comunicación a través del salario emocional porque genera mayor productividad en todos los colaboradores de todas las unidades de negocio. Este lo hacemos tanto para México a nivel corporativo, a nivel geografía y a nivel Latinoamérica. En esto se incluyen países como Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador y Panamá. Y entonces en todos ellos tenemos un poquito diferente la comunicación en cuanto al lenguaje porque no todos son iguales al lenguaje que normalmente utilizamos tanto en México como en un corporativo. Entonces para ellos es un poquito diferente el hablarles a ellos la comunicación y que sea transversal la comunicación tanto para ellos como en tanto México como Latinoamérica. Este nosotros manejamos un poquito el modelo como de Chomsky, un poquito la estructura y además como le estamos reiterando manejamos el salario emocional. Llegamos un call to action para todo lo que son las comunicaciones que tenemos dentro de las unidades de negocio. Ahora, cada unidad de negocio también tiene su propio lenguaje coloquial y sus propios tecnicismos, pero nosotros tenemos que manejarlo a todo transversal como una comunicación transversal, pero que sea de un lenguaje coloquial para que todos lo entiendan. No va a ser el mismo lenguaje de la comunicación de un ingeniero a uno de contabilidad o viceversa, o también a los de uno de auditoría o gente que trabajan a nivel jurídico. Entonces es un lenguaje muy coloquial y universal y de manera transversal para todos, para que todos lo entiendan. ¿Y qué hacemos? Pues manejamos, como les había dicho, el salario emocional. ¿Qué les hacemos? Les hacemos dinámicas, juegos. Les damos un call to action para que se lleven alguna zanahoria. Les decimos anahoria un incentivo, ya sea tangible o intangible, para que todos puedan generar mayor productividad y se sientan en confianza dentro del grupo, del grupo Salinas. Ahora bien, lo que también hacemos es, nos basamos en base a nuestros valores y comportamientos. Nuestros dos grandes valores que tenemos dentro de la empresa es la honestidad y la lealtad. Entonces son dos valores que primordialmente Ricardo Salinas Pliego nos ha involucrado y nos ha inculcado a todos los que conforman grupos Salinas. Y ahí a veces les matan strollers o gente negativa en las redes que llegan a quererlo desmitificar o más bien no desmitificar, más bien hacerlo como una persona negativa, que es una persona explotadora y eso pues nada que ver porque él es muy humano en ese aspecto. Pero hay gente que pues no compagina con sus intereses y con los intereses del grupo y llegan a desprestigiarlo. Es lo que llega a pasar en las redes sociales. De hecho, él ha tomado gente, él personalmente ha tomado este, ¿cómo se llama? Control en sus redes sociales y él mismo te responde a pesar de que luego dice ah, son gente que está en su cargo y todo. No, no, no. Él mismo responde a los mensajes que vayan a meter gente de las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram. Él es el que controla todas sus redes sociales. No hay quien, un intermediario, no, para nada. O sea, inclusive si él te dice que va a regalar mil pesos, él los da y los dona, ¿no? Es de que, claro, obviamente a través de Banco Azteca, ¿no? Que promueve su banco y todo, pero él lo que hace es tener más contacto con la gente y no tener un intermediario. Dice, si no tiene tienda, que la atiende. Y si no, pues que no la promueva, sí. Y eso pues nos ha servido a todos en general. Ahora bien, como estamos retomando lo que son los medios, nosotros tenemos medios internos que son para todos los colaboradores. Tenemos pantallas, tenemos protectores en las sucursales, en las tiendas. Tenemos un sistema integral. Ahora con la promoción de la propaganda que de WhatsApp te inmigres a Telegram. Bueno, nosotros tenemos como un WhatsApp interno dentro del mismo grupo Salinas que hace que tenemos comunicación interna y que no se vaya a salir de control y no lo que se vaya a filtrar esta información que a lo mejor es muy confidencial para el grupo. Entonces, en ese aspecto, pues está muy bien controlado y no hay de que, de que como sea, que se vaya a infiltrar alguna información que sea riesgo para la compañía de grupos Salinas. Entonces, tenemos mucha planeación, planeamos desde dos meses antes todo lo que se va a ir en los siguientes cuatro meses posteriores. Lo que sí, por ejemplo, vemos es que mucha gente luego no escribe muy bien, sobre todo las nuevas generaciones, hablan de tú, no de usted, hacen abreviaciones en las palabras, se llega a perder lo que es este lenguaje lingüístico de las palabras y eso conlleva a varios campos semánticos diferentes que a lo mejor el origen que tú querías emitir como un mensaje idóneo no se transmita de tal cual. Entonces, es muy importante que la gente, que las personas más bien cuando comuniquen, que lleven una planeación de lo que va a ser. Por eso tenemos un área de comunicación, un área de, bueno, yo estoy en área de difusión, pero llevo con, llevo con, con el área de comunicación y de diseño para estar en convergencia los tres para poder ver qué es lo que vamos a manejar junto con, con nuestro presidente Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero sí, es muy importante eso. Yo creo que se ha perdido mucho ese, ese, ese compromiso que tenemos con, con, con las, este, ¿cómo se llama? De comunicarse, se ha perdido mucho y sobre todo, pues, en las redes sociales. Y que han hecho muchos, pues, los tiktokers ahora que están de moda, que como no encontraron un trabajo más fácil, que es, eh, hago muchas, eh, eh, parodias, hacemos varias, este, hasta mofas como patiños y, y para poderse ganarse unos cuantos centavos, según. Pero realmente al que estás promocionando es a la plataforma, no estás promocionando a ti. Y ya entonces empieza a verse que los views o los visualizadores o los seguidores. Entonces, mucha gente ya se pierden en el contenido y se van por los seguidores o por los que comparten ese contenido. Y realmente es efímero, porque realmente cuando ya se te acaba el contenido o la chispa, pues, ya no tienes nada y la gente se aburre. La gente es muy efímera. Ahora los cibernautas son muy efímeros y llegan a perder, a perder interés en, en ese, en ese seguidor o en ese ponente que está de, en boga, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. También ha pasado ahora que está de moda son los Olifans, que son la gente que supuestamente, pues, lo ha llevado más al morbo y lo ha llevado más a la, a la pornografía un poco. Entonces, este, también es un poco efímero. Entonces, pero realmente al que estás promoviendo es a la plataforma, no tanto a la persona que, ese es como un, es un, una persona que nomás está de intermedia, como una herramienta más para poder promover la, 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 la plataforma, básicamente. Y eso es lo que nos hemos enfrentado nosotros, pero nosotros, eh, Grupos Salinos, pues, a donde yo trabajo, el objetivo es mantener una comunicación hacia a quién, a quién vas, para quién vas, y el call to action, el, lo que te va a llevar para poder implicar eso y, sobre todo, medimos un poco, eh, medimos constantemente el salario emocional de la gente, las necesidades a, a, adentro y fuera del grupo para ver qué es lo que, que se sienta más bien a gusto y, este, tranquilo para que puedan ellos poder tener una mejor productividad dentro de su área de trabajo. Eso es lo que nos ha pasado y eso es lo que yo me encargo. Bueno, básicamente, a grosso modo. Algo que tengan dudas o comentarios. No sé si tengan algún interés o, o que quieran saber algo sobre la comunicación actualmente en redes, sobre todo en redes sociales, que es lo que se trata. Sí, estaría precisamente, ¿no?, este, importante que nos reseñaras, ¿no?, todo este, sobre todo cómo se hace toda la distribución de comunicación interna, ¿no?, a quiénes llegan, cómo llegas. Y, bueno, aquí ya bien tú dijiste, es precisamente para que el empleado esté, precisamente, cómodo. Que pocas empresas, precisamente, se enfocan en ello, ¿no? Regularmente es, pues, tú hazme el trabajo y mientras cumplas, pues, está perfecto, pero... Exacto. Sin embargo, este, pues, no estoy más allá de eso, ¿no?, con una relación, a lo mejor, más tú a tú, ¿no?, sino que, pues, ya cumpliste, trabajaste y, pues, te pagué por lo que trabajaste, sin estar sabiendo si te pasa algo, ¿no?, si generas otro ambiente dentro de esta área laboral para que eso también, ¿no?, fructifique y se vea, ¿no?, en significancia con esta parte de los objetivos a alcanzar, ¿no? Y, bueno, esta relevancia, precisamente, de todo el manejo de información en redes, que es parte importante y fundamental, porque, además, también es muy delicado a veces, ¿no?, como tú ya bien lo mencionabas, en función de qué subes, cómo lo subes, para quién lo subes, y eso hasta dónde llegó, ¿no?, entonces, estaría, bueno, sería interesante nos hablaras un poquito de ello, este, Norberto. Sí, te digo, por ejemplo, en el caso de lo que se hacen comunicados, se hacen, siempre se hacen juntas, así como se hacen juntas de Disney, que se llevan hasta tantas horas, me dicen, ¿por qué tantas juntas? Porque se hace mucha planeación, sobre todo, que todas las unidades de negocio están de acuerdo y de acuerdo a los lineamientos que tenemos genéricos con, de grupos salinas, y si llegan dentro de los lineamientos, se hace la comunicación para generar estrategias de cómo manejar el salario emocional. También te digo, hacemos un tipo de encuestas, siempre estamos llenos de encuestas, donde se hacen indicadores para ver cómo está la gente, tanto en su familia, consigo mismos, si tienen parejas, si tienen hijos, todo eso se hace un censo, un censo de indicadores, todo el año, se hacen trimestral, y de ahí se sacan palabras clave para poder sacar la comunicación y sacar campañas que vayan a, para poder, este, al socio o al colaborador, así le decimos, no les decimos empleados, porque eso también está mal, es como, le decía que es algo de inmigrantes, como si fueran los esclavos de una empresa y Ricardo no los ve así, los ve como que son colaboradores, porque pues de ahí también se nutren todos, y de ahí nutrimos todos, todos en general. Nunca no les gusta decir que sean empleados, son colaboradores o socios. Entonces, de esa manera también alejamos a todos los que son integrantes del Grupo Salinas, que se sientan a gusto y se sientan como en casa. Había una, por ejemplo, cuando inició la pandemia, habían que la atacaban, decían, no, es que nos obligan a, ¿cómo se llama?, a trabajar en la oficina y todo. Yo sí he ido a la oficina, pero sí se han tomado muchas medidas precautivas y preventivas para eso. Entonces, cuando llega a ver, de hecho, si hay alguna persona que llega a dar positivo, no se espera la cuarentena desde casa y hasta que ya termine su cuarentena y cheque que esté bien, ya se puede presentar a trabajar. Si no, mientras no, no se puede así meterse así. Ah, sí, ya me regresé, ya estoy bien. Debe de tomarse los análisis, los análisis biométricos y también los de, los que te hacen del, ¿cómo se llama?, del COVID, para que no, 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 puedas presentar un foco de grupos de infección adentro de, internamente de la empresa y que pueda haber pánico. Entonces, eso es lo que no le gusta y, pues, afuera en los medios ponen, no, es que obligan a trabajar. Inclusive, había gente agitadora que, pues, ya no trabajaba ahí y todo y, pues, salieron mal y, pues, empezaban a decir que eran personas que los obligaban a trabajar dentro de la empresa. Pero, pues, no, son cosas que los medios externos manejan en base a sus intereses. A veces no llegan a un lineamiento y, pues, llegan a pasar ese tipo de cosas. Entonces, básicamente eso es lo que manejamos nosotros. Cuidamos que no se llegue a asesgar esa información o que se filtre información errónea y que luego la adagiversen y vuelvan a ser como si fueran en su contra. Todo lo que digas será, ¿qué hemos dicho en tu contra, no? Todo lo que digas y hablas será usado en tu contra. O sea, sí, casi lo manejan afuera. Pero no, es una empresa muy leal, es una empresa, pues, sólida. A pesar de muchas empresas que han, ahorita que les ha afectado la economía, creo que sí ha tenido, este, buenas estrategias para que no, no decaiga y que siga generando empleo y flujo de capital. Entonces, creo que en ese aspecto han tenido buena estrategia internamente a nivel administrativo y, como se llama, y capital humano en ese aspecto. Perfecto. Y todo este trabajo que ustedes precisamente llevan a cabo, incluso diario a diario, día a día, ¿no, Norberto? Dentro de esta estructura no empresarial, pues, bueno, eso responde precisamente a fines muy específicos, objetivos muy específicos. ¿Cómo es que ustedes precisamente deciden qué sí transmitir, qué no transmitir, ¿no? ¿Cómo manejarlo para que incluso la gente lo apropie? Que eso también es parte importante y fundamental, ¿no? Este, lo que hacemos, eso también checamos todo lo que se habla mal de las personas, bueno, mal de la empresa, y vemos quiénes son los, este, strockers o los, este, los trollers, más bien que, que se encargan de hacer ese tipo de desprestigio, ¿no? Y en eso vemos que, pues, dicen, por ejemplo, como está diciendo el caso de ahorita de que los obligan a ir a trabajar, no es cierto, entonces, este, pues, mandamos la evidencia de que no es cierto. Inclusive, buscamos la persona que empezó a decir esas cosas, pues, no, no hay tal, y no está disfrazado, ni que, como dicen, luego los vayan a amenazar, no es cierto, eso es pura mentira. Entonces, este, pues, son cosas que a veces, este, pues, si te, pues, te desconcierta, porque, pues, son, son personas que no trabajan dentro del grupo y nomás la están evadiendo, o gente, por ejemplo, en el caso, nos pasa en el caso de TV Azteca, que, pues, hay mucha difusión de, del medio, del medio de talento, del talento de Azteca, que mandan que son chismes y todo, y que no, y hacen suposiciones cuando realmente así no es, las son las cosas, entonces, hacen una manera de chismes, y publicación barata, y nada más para generar y tener como seguidores en ese, en esos canales, entonces, pues, también, eso, pues, eso no, eso, como se llama, si le siguen el juego, pues, obviamente piensa que, entonces, sí es cierto, ¿no? Que, pero, pues, no, eso se queda evadido, y, pues, no, lo hacemos a un lado y seguimos nosotros con nuestros lineamientos que, que tenemos, digo, como, como es la honestidad y la lealtad hacia la empresa, entonces, no, 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 no tenemos ese tipo de cosas de seguirle a veces el chisme o el rumor a la, a la gente externa en ese aspecto, y, pues, digo, nos enfocamos básicamente en el salario emocional para que los socios se sientan a gusto, sobre todo campañas, por ejemplo, para las mamás, ahí ahorita también en las Días de las Madres, ahorita que se acerca el Día Internacional de la Mujer, se hace, se hacen muchas pláticas internas y se les reconoce a las mujeres que trabajan en grupos salinas, entonces, y se hace, ¿cómo se llaman? Se les hace una mención a esa gente que, pues, sobre todo mujeres, se han destacado en lo laboral dentro de grupos salinas y sobre todo por la equidad de género, entonces, ahí no hay tanto de que, digan, no, las mujeres son menos, no, no es cierto, o sea, se han tenido, se han, han, eh, llevado a cargo un cargo ejecutivo y directivo dentro de las unidades de negocio y no, que digan, ah, no es cierto, las hacen en un lado, pues, no, nos ha tocado también casos de gente que, o sea, de, ¿cómo le llaman? Por ejemplo, de personas que también son en la geografía, básicamente, que les dicen es que los han discriminado, no, no es cierto, hay gente que hasta hablan de lengua materna y se han comunicado con lengua materna y se les da el mismo respeto como la gente que trabaja en corporativo, entonces, eso es también muy, muy diferente que digan, ah, no es cierto, aquí no está tan mal, no es cierto, en ese aspecto, y te digo, eh, sí nos ha tocado de los trollers, pero, pues, evadimos ese tipo de cosas porque seguimos un lineamiento firme en ese aspecto de comunicación, no, no, este, llegamos a hacer, este, tampoco llegamos a desmentir porque eso llega, te digo, a decir que es como si fuera algo verdad y no es cierto, es como darle pie a algo que no es cierto, un troller, te digo, un distractor. Entonces, toda esta información que precisamente se genera desde el punto de vista externo, pues, ustedes precisamente le dan un tratamiento para que eso no impacte de forma muy directa. Sí, para que no le afecte al colaborador exacto dentro de su día a día, en ese aspecto. Y de toda, y de toda esta estructura precisamente interna, nos podrías hablar un poquito de cómo está ese organigrama, ¿no?, y a lo mejor de qué jefaturas, ¿no?, se encargan de qué y cómo distribuyen toda esta parte del trabajo. Cada unidad de negocio tiene como su front de comunicación, nos juntamos entre los frontes de comunicación y llevamos un lineamiento cada quien, debamos, cada quien tiene un lineamiento diferente, pero el que llevamos como general es el de Grupo Salinas, nosotros, en este caso. Entonces, no nos salimos de ese lineamiento. Yo no, por ejemplo, no me voy a meter en cuestión bancaria de los números o las tasas de crédito en ese aspecto, o no me metería en lo que es, este, en el Grupo Electra, por ejemplo, en el caso de Electra, no me voy a meter en lo que es, cómo son las, este, los pagos diferidos o de al adquirir un inmueble, un bien, bien, un bien para la familia. Entonces, no, eso sí, lo que sí promovemos son los descuentos que tenemos como ser parte de la familia, familias de Grupo Salinas para todas las unidades de negocio. Ahí sí es transversal, ahí no hay de que, a mí me dieron el 5, a mí el 30, a mí el 15, no, a todos, para todos es parejo en ese aspecto. Y llegamos a un convenio donde todos estén de acuerdo en todas las unidades de negocio. O cuando es, por ejemplo, el caso de Total Play, no quiere decir que me vayan a dar a mí el Total Play gratis, pero me dan un descuento por ser de Grupo Salinas en ese aspecto. Ok, o sea, que usan precisamente de algunas prestaciones, ¿no? Ajá, son, podríamos decir como prestaciones, pero porque se van a, se han estado uniendo todos como una familia. Antes se aparecía, no podemos decir, que si había un caso como diferenciador de, yo soy de tal grupo, yo soy de tal unidad de negocio, a mí no me compete del otro lo que le pase. Y sí había una gran diferencia, pero a raíz de hace como unos 5 años para acá, se ha consolidado como un grupo como tal en todas las unidades de negocio. A pesar de que cada quien, pues, es diferente del rubro que lleva. Muy bien. Oye, y toda esta parte de, ahora sí que, bueno, es un tema ya muy polémico, que está, ¿no?, muy presco, muy palpable, sobre todo esta parte de la equidad de género, ¿no? ¿Cómo han abordado y han ustedes precisamente trabajado en esta parte de tratar de ubicar esta temática, ¿no?, dentro de los colaboradores? Equidad de género, pues, sí hemos tenido, hemos tenido bodas del mismo sexo adentro de, tenemos varios programas, ¿no?, por ejemplo, de cuando tienes un hijo, cuando te casas, cuando te divorcias también, porque es un duelo también cuando se divorcia la gente, cuando, este, tienen, este, un niño que llega a, a, a ser parte de la familia, también se les aborda varios programas de cuidado de, pues, con incentivos también, y promoción de que, bueno, que puedan tener, pues, que los hagan feliz, y, y, básicamente, que los hagan feliz, porque, te digo, eso te genera, pues, una productividad. En el caso, por ejemplo, de equidad de género, el de las mujeres se les reconoce mucho, por ejemplo, en el Día de las Mamás, a las que son madres solteras, también se les reconoce que son mamá, mamá por dos, se les llama en ese caso a ellas, porque son padre y madre a la vez. Este, a la gente que tuvo, que se han casado del mismo sexo, también no se les hace a un lado, y, y se les ha, este, dado incentivos, y, pues, que se sientan a gusto, ¿no?, tampoco es, como que hay procesos del mismo sexo, o se vayan a querer, este, evadirlos, ¿no?, o que los quieran hacer a un lado. No para nada en ese aspecto, sí, inclusive, se la reconoce como empresa socialmente responsable a, a grupos salinas, porque, pues, ha fomentado, ayudado, digo, a la equidad de género, ha ayudado también a lo, en lo que es la parte ecológica, de que, el ahorro de energía, el ahorro de papel, este, ahorita más de energía, porque, pues, bueno, esto que ha pasado, de que se han hecho algunos trabajos remotamente desde casa, o trabajo remoto, muchos le llaman como home office, pero no, porque el home office, puede ser que no, puede ser que no estés todo el tiempo allá, y físicamente, y puede ser que no vayas a la oficina, y tienes que ir, pues, también para que puedas mantenerte al tanto. Entonces, no es lo mismo, aunque estés desde casa, trabajando, hay cosas que son evidentes, que tienes que ir a una reunión, a estar por Zoom, que sean, tomar evidencias, de que sí, realmente se están haciendo, llevando a cabo las, pues, en el caso, por ejemplo, en mi caso, de que sí se esté llevando a cabo las, comunicación en las pantallas, en las cursales, en los, en los elevadores, en los ferilleteros, en, en los portales de la web interna, entonces, todo eso, sí, tenemos que tomar a veces evidencia, de que sí se está llevando a cabo, aunque, si confiamos en la palabra de la persona, que nos está diciendo, a veces, el sistema puede llegar a tener fallas, y es cuando ya reportamos, ese tipo de cosas, pero sí, o sea, no, eh, pero retomando a lo que es la equidad de género, pues, sí, te digo, se le ha reconocido a la gente, su trayectoria, sobre todo, a las personas de la tercera edad, también, que les ha reconocido la larga trayectoria, porque a veces los tienen olvidados, ya son como mueblinos, entonces, este, sí, este, se ha preocupado grupos salinas en ese caso, porque, porque salgan también bien, o sea, desde cuando iniciaron, hasta el final, cuando ya se tienen que retirar, pues, que, que salgan bien, y no, no, con un mal sabor de boca. Y bueno, dando las mismas oportunidades, como al hombre y la mujer, ¿verdad? Ah, sí, esa equidad, ¿no? De que sean competentes en el mismo sentido, y que puedan, pues, trabajar en, bueno, en armonía, y sentirse confiadas de que así como, vale el trabajo precisamente en Norberto, pues, vale el trabajo de la otra persona, ¿no? Así es, por ejemplo, tenemos un caso de una directora, que es, de, de, directora de negocio, que es UPAX, que es esta, Cecilia Palabrino, y muy buena, muy estrategia, estratega en ese aspecto, y pues, sí, también da pie, no porque sea mujer, va a decir, ah, ya menosprecian a los hombres, no, de hecho, tiene equipo de hombres adentro y de mujeres, y no, no ha tenido problema en ese aspecto, como diciendo, ah, pues, puede ser que, si es mujer, a lo mejor, este, tenga más equipo de mujeres que de hombres, y no, ha tenido equipo de hombres, y, a su cargo, y han trabajado muy bien, y viceversa, hay gente que es, eh, como el hombre, tiene equipo de mujeres, y les ha trabajado muy bien, no hay, así como que, ese tipo de rencor, laboral, que puede ser, o que de menosprecio, porque ser de una persona, eh, que sea de sexo, mujer o femenino, masculino, entonces, que hay, existe ese tipo de prejuicio, por eso, hay filtros, para que vean, que si realmente, si van con los lineamientos, de grupos salinos, para que puedan trabajar internamente bien. Norberto, y otra pregunta, ¿cómo es que ustedes seleccionan, el medio, y el tipo de información, que precisamente, cambia, por la, ok, tenemos, tenemos nosotros, como un mapa, de medios, que es lo que llega más rápido, que es lo que llega más lento, le ponemos la tortuguita, y la liebre, en ese caso, las redes sociales, pues llegan más rápido, y tenemos unos medios internos, que llegan rápido, como les había dicho, como tipo WhatsApp, o tenemos una aplicación, que tenemos interna, que es con la que checas, es un, checas, hace, hace casi todo, dentro de la aplicación, y este, y, por ahí, por ese mismo medio, comunicamos, hacemos los comunicamos, los comunicados, hacemos dinámicas, de, pues de juego, también, y entre eso, las dinámicas de juego, queremos saber el sentir de la gente, a través de una encuesta, no las clásicas encuestas, que te hacen de 20, 35 preguntas, porque realmente la gente, luego, se harta, y no quieren contestar, y a veces es como, invadir su, su privacidad, ¿no? Entonces, son, son preguntas, muy, cortas, esporádicas, y que, nos damos cuenta, que lo, cuáles son sus necesidades internas, del, del colaborador, o del socio. Bien, y bueno, en función de eso, entonces, como tú dices, lo pones en el elevador, lo pones en el WhatsApp, ¿no? Y como institucional, o incluso lo mandas hasta correos electrónicos, supongo, ¿no? Ya de forma más. Institucional, sí, lo tomamos como correos electrónicos, y, sí también, pero, creo que lo que tenemos como, más, más evidentes, son, por el celular, por el móvil, que tenemos, tengo una aplicación interna, que llega automáticamente, el móvil, el, el comunicado, y rápido, se entera la gente, tanto México, como corporativo, o sea, tanto de los del corporativo, como de la geografía, pues eso es algo que ya, se ha implementado, son como, son medios internos, por eso le decimos, porque son desarrollados, dentro del grupo, no son como, pero si traen algún tipo de plataformas, como te digo, el WhatsApp, que es de la inmediatez, como el Facebook, que es como algo que tengas, evidente, dentro del, o el Instagram, pero, más o menos, tienen un poquito, una variación de eso, tipo, internamente, dentro del grupo Salinas, y son como la liebre, eso es lo que inmediatamente, dígate que, pues decía uno, el correo, sí el correo, pero qué crees, qué pasa con el correo, que a veces, nomás ves el encabezado, y lo dejas, ah, después lo leo, y entonces queda en el olvido, eso es lo que nos ha pasado, hemos visto, que el correo, sí es inmediato, pero mucha gente, no lo llega a abrir, en cambio, un comunicado, sí es como tipo, como el Instagram, como, que se despliega, y si es como, muy llamativo, con dibujos, o sea, estás como obligado a, porque además, el dispositivo celular, es como el que tienes, en mayor uso, en mayor circulación, exacto, y que además, todo el mundo tiene, no, bueno, exacto, lo que hemos visto, que en el mailing, sí es inmediato, pero, digo, lo ven, pero si no está bien, desarrollado el call to action, desde la entrada del asunto, no te llama la atención, y no lo vas a abrir, ahí puede pasar días, y no se abre, y es lo que nos ha pasado, en general, es no nomás, aquí en todos los países, ha pasado ese tipo de cosas. Norberto, y cuántas campañas al año, ustedes estén, están trabajando, ¿no?, para precisamente, estar transmitiendo, todo ese tipo de información, al personal, bueno, a los colaboradores, campañas, pero normalmente, estamos trabajando, cerca de, por mes, yo creo que son, cerca de 120 campañas, por mes, por mes, sí, para todas las unidades de negocio, estoy hablando, de un universo, aproximadamente, de 99, 98 mil, 250 socios, entonces, ya te darás idea, de lo que tenemos que hacer, para que, para que todas las, de todas las edades, de todos los targets, de todos los géneros, o de todas las preferencias, tengan, que les llegue, entonces, y que se unifique, aparte, digo, eso es lo que, eso es lo que, a veces, estamos como corriendo, de un lado para otro, pero, sí llevamos a tener, juntas mega largas, así de casi un día, todo, porque hacemos estrategias, entre todas las unidades, de negocio, en los francos, y es decir, casi, casi al diario, entonces, estás tú ya planeando, estás, ¿no?, trabajando, ahorita, estamos planeando, lo que va para, mayo y junio, lo del, hasta lo del padre, lo de la madre, lo del día del secretario, asistente, no le gustan, que le digan secretaria, sino la asistente, ok, bueno, ahí, ahí, se ha precisamente, adecuado, ¿no?, y adoptado, un lenguaje muy específico, ¿no?, precisamente, para dar este confort, esta comodidad, y sobre todo, la parte de pertenencia, ¿no?, dentro del grupo, la pertenencia dentro del grupo, exacto, que eso es importante, porque si no hay pertenencia, pues no hay, no la parte de que yo me identifico, o yo me, exacto, y además de ser esa parte, bueno, el trabajo de lo leal, que eso también es, es lo que te digo, que son los dos valores primordiales dentro del grupo, que es la honestidad, y la lealtad. Ok, ahora, esas campañas, esa información, en verdad, sí ha ayudado a que el empleado se sienta cómodo, se sienta confortable, que esos sistemas de comunicación, o bueno, medios de comunicación, ¿no?, y sus formas, ¿no?, y herramientas con las que ustedes transmiten, sean efectivos, y que sí, efectivamente, ellos logren esa identidad, o esa parte de lealtad, o esa parte, ¿no?, de ser honesto, y trabajar de forma adecuada, y en un ambiente adecuado. Porque dicen, ¿cómo yo mido yo el salario emocional, ¿no?, pero lo ves, de repente, en los números, con la productividad, versus la productividad, que genera el empleado, y en grupo, entonces, sí lo vemos, que sea, se ha mejorado notoriamente. Ok, y bueno, eso supongo, han de hacer por eso, sus encuestitas, ¿no?, para ver qué tan efectivos, o incluso checan, hasta el comportamiento, yo creo, del colaborador, ¿no? Sí, claro, más allá de eso. Jesús, ¿cómo estás? ¿Si nos escuchas, Jesús? creo que, que no, bueno, este, y bueno, ya Norberto, para precisamente redondear, esta, este término de charla, pues bueno, la importancia, precisamente, de esta, ok, dice, si los escucho, ¿no?, pero ahí tiene, detallitos, detallitos en casa, muy bien, Jesús, algo que quieras preguntar, adelante, Jesús, puedes interrumpir en algún momento, ¿no?, en la intervención, tanto de Norberto, como la de tu servidor, y precisamente ya para ir redondeando, y finalizando, Norberto, este, efectivamente, tú dices, tenemos ya plenación avanzada, entonces, casi, casi, yo creo que hasta cuando llegamos a final de año, ustedes ya están revisando, ¿no?, a los años a posterior, ¿verdad?, bueno, anteriores y posteriores, ¿no?, que fue lo que hicieron efectivo, ¿no? Estamos como el espíritu de los tratamos, le demos, nos traumamos, este, tenemos que ver qué es lo que puede pasar más adelante, y qué va a pasar después de la pandemia, todo eso ya lo tenemos también contemplado, cuál sería también la reacción del ser humano ante la pandemia, y después, posterior a la pandemia, todo ese tipo de comportamientos, si los tenemos contemplados en la comunicación, en general, tanto también para los demás países. Pregunta Jesús, dice, ¿tienen alguna forma de hacer auditoría para ver, esta forma de transmitirla? Dice, a ver, te lo leo de nuevo, dice, ¿tienen alguna forma de hacer auditoría para ver que la comunicación interna ha sido efectiva? Sí, sí tenemos auditoría, de hecho, nos hacen auditorías, auditorías cada tres meses, o bueno, cada tres meses esperamos, porque luego nos vienen de sorpresa, y te checan, oye, ¿tienes esto en reglas? ¿tienes esto? ¿cómo, cómo transmites? Ok, ya, y ponen, a ver, y hacen, este, preguntas, así, no que hacen alguna mentira, pero, y tomas tus evidencias, por eso tomamos siempre evidencias, tenemos un banco de evidencias, cuando quieran pedir alguna evidencia, se las proporciona auditoría, y si no hay, y si no tenemos como que, oculta la información, todos somos muy transparentes. Muy bien, y ya finalmente, Norberto, nada más, esto de manejo que tú mencionabas de la pandemia, ¿no? Parte importante y fundamental, y que a algunos preocupa precisamente el qué se va a hacer, o cómo reacciona, aquí en este caso te diría yo, ustedes cómo están precisamente vislumbrando, pues, esa tendencia, ¿no? Como dices, esta parte de Nostradamus, y ver el futuro, y ver cómo se va a comportar todo esto, ¿no? Como empresa, como institución. Bueno, en el caso ahorita, como lo han visto en general, sobre todo ahorita con la pandemia, bueno, que ha dado a pie a que se haga trabajo en remoto, ¿no? Se haga trabajo remoto, y que se agilicen los procesos de, por ejemplo, de lo que tienes interrelacionado con otras áreas. Eso sí se ha dado, que le da un beneficio, sería la empresa, pues, en el caso de la rentabilidad de espacios, de la luz, de los equipos, de, si te ves bien, en papel ya no se ha estado, ha habido un ahorro de papel, que se desgastaba mucho en los años 90 y 2000, sí se ha habido muy notoriamente que ya no se usa mucho el papel, sobre todo en las nuevas generaciones casi no apuntan, pero sí es importante apuntar, porque, como dice, yo sí confío en mi mente, pero no confío en mi memoria, entonces, a veces si no apuntas, dices, es que sí lo apunté, pero si no apuntas, yo sí siempre apunto, y como periodista siempre apuntas todos, ¿no? Los datos, y estas palabras clave para todo, para que te acuerdes, y hay gente que no apunta, sobre todo hemos visto en nuevas generaciones, que casi no apunta, les cuesta mucho trabajo apuntar, y cuando se les pregunta algo, no se acuerdan, entonces dices, no, aunque comes el omega 3, los litros y litros, no te vas a acordar, pero pues ahí tienes el papel, y hay mucha gente que usa también, no que en la tablet, en la tablet, pero si, o se daña la tablet, pues adiós memoria, ¿no? Entonces, dependiste de un segundo para, a una memoria, entonces nosotros sí somos, todavía un poco la antigüita, nosotros de, que somos los de generación X. Así es, bueno, y además se van adaptando ya, de cuando esta parte, ¿no? De uso y apropiación, ¿no? Y aplicación de tecnología, ¿no? Precisamente estas nuevas generaciones, pues bueno, incluso hasta tienen sus calendarios, el teléfono, sus alarmas, ¿no? Si son más digitales, pero si efectivamente en algún momento eso se pierde, pues, entonces pierdes, ¿no? Parte de esa realidad, esa dimensión con la que estabas precisamente trabajando, y sobre todo tu planeación, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Exacto, entonces ahora que si son los paros o las manifestaciones, yo creo que una manifestación ya no sería un, el cerrar calles y cruces, yo creo que una manifestación, y lo hemos visto ahora con los apagones de energía eléctrica, ¿qué pasa? Baja la productividad, sí, pero a hasta un 80%, ¿no? De un día, entonces este, creo que por ahí es donde podrían atacar a la gente que está en contra, o que está en contra de algo, inconforme, como completo sería la energía eléctrica. Perfecto, Norberto. Algo que quisieras agregar, Norberto, ya para cerrar la charla. Pues nada más que este, que las nuevas generaciones estén conscientes, que en las plataformas siguen, pero realmente hay veces que se van la gente por la, por, ¿cómo se llama? Por disque crear o hacer, y llegan a ser como puras este, ¿qué te diré? Pues, hacen por ejemplo, mofa, chistes y todo, pero es efímero, y eso a veces, y con eso quieren lucrar ese, esas, esas bromas, o esas, para poder vivir, y pues este, o es efímero, o sea, duran un poquito, se pierde el gusto, se pierde el interés, y ya no, ya no tienen seguidores, o sea, mucha gente, lo que sí veo, por ejemplo, en nuevas generaciones, ¿cuántos views tuviste? ¿Cuántas vistas tuviste? ¿Cuántos seguidores tienes? Sí, sí, sí da un target, digo, sí da una estadística, pero siento que es efímera, porque eso no te comprueba que realmente esté funcionando bien un, tu contenido, sino más bien estás dándole crédito a la plataforma, a la que te estás colgando, pero no eres del todo, pues este, el que realmente tiene el éxito, lo estás compartiendo a través de una plataforma, y el éxito lo tiene la plataforma. Que sí, precisamente parte también de esta, de esta labor, ¿no?, periodística que llevamos nosotros a cabo, pues como tú decías de antaño, pues siempre estamos acostumbrados al escribir, a la serie, al anotar, actualmente, pues bueno, es incluso hasta la información un poquito más efímera, un poquito más precisa, ¿no?, para que eso se vaya de manera, pues bueno, más inmediata, creemos que sea incluso hasta más efectiva, pero pues creo que hemos nada más modificado, incluso formas y estilos, ¿no?, más allá de seguir trabajando las mismas, los mismos procesos precisamente que te da, ¿no?, la, tanto la formación periodística como la formación, incluso hasta de otras áreas no comunes también al periodismo, y que te dicen, pues las redacciones, la información, los tratamientos, ¿no?, se están dando en función de estas nuevas necesidades. Sí, por ejemplo, me he dado cuenta y luego sí me he dado, dije, ay, qué redacción, sobre todo en el Universal, cuando redactan dije, ay, no, sí se, sí usan el, mató la, violó la, y robó la, y mató la y violó la, entonces dije, no, ya estamos en ese tipo de sandeces, no, 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 y pierdes credibilidad, desafortunadamente. Sí, o sea, debemos tener un lenguaje ya muy, muy, este, perfilado, muy apropiado, ¿no?, muy limpio, muy directo, y más ahora con la segmentación de públicos, que sobre todo ya tenemos, ¿no?, y sobre todo estas nuevas generaciones, que eso es parte importante y fundamental, y sobre todo, como tú bien lo mencionas, también esto nos permita, en tu caso, pues generar canales idóneos para que se dé una comunicación efectiva, ¿no?, y que esa comunicación efectiva nos permita, como tú mencionaste también, ¿no?, la lealtad, la honestidad, ponerte la camiseta, ¿no?, y sobre todo, pues conocer lo que está dándose dentro de tu entorno, ¿no?, es a motivarte, ¿no?, a cumplir, a modificar incluso actitudes, ¿no?, en función de lo que haces, ¿no?, y el puesto que juegas dentro de esa empresa, porque al final de cuentas, pues eres parte, ¿no?, fundamental y un elemento importante para que esto, pues siga de pie, ¿no?, siga precisamente trabajando de la mejor manera posible, y que sobre todo, y la parte fundamental es que estés cómodo y a gusto, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Norberto, te agradecemos este tiempito que nos, bueno, digo tiempo más que tiempito, este que nos, para no deformar lenguaje, ¿no?, como nos proporcionas, ¿no?, y entendemos que tienes mucha chamba por hacer, y que tienes un continuo, así que tienes muchas reuniones, pero agradecemos en verdad esta poquita experiencia que tú nos compartes, ¿no?, de la difusión de información, manejo de la misma a través de estas empresas, ¿no?, de estos grandes precisamente conglomerados, ¿no?, a nivel nacional. Jesús, nos dice que muchas gracias, gracias por compartir sus experiencias, igualmente Jesús, agradecemos tu presencia, y pues quedamos a tus órdenes, por si hay alguna información esta que quieras que extendamos, este Jesús a través de mis compañeros de admisiones, por si hay alguna información precisa que dar a través, ¿no?, de nuestras licenciaturas o cursos que imparte la universidad, y pues bueno, Norberto, no me resta más que volverte a agradecer, gracias por tu tiempo, por esta charla, que fue pues muy enriquecedora, y pues nos está dando un punto de vista, ¿no?, de la comunicación dentro de la empresa, ¿no?, de forma interna. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Norberto. Gracias, Norberto. Muy interesante. Jesús, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta? ¿O sigues con problemas? Ah, ok, ya. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Bueno. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Un placer saludarlo, aunque sea por este medio. Muchas gracias a ti, Juanito. Gracias por el soporte. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Norberto. Cuídense. Tenga buena tarde. Buenas tardes. Bye. Bye.